Música Bueno, ya estoy aquí de nuevo y con una de las secciones que no os gusta, os encanta, bueno, os gustan casi todas, todas, pero esta sé yo que tienen muchísimos seguidores y que están esperando a esta, a la sección cañera, a la sección, como decimos aquí, que da rock and roll a tope, es la sección de actualidad con David Laguillo, que también es otro de los griposos, que también ha pasado unas navidades griposas como yo, nos mandamos por WhatsApp, como estas y como no estas, pero hoy te veo, es verdad, consejos, es verdad, pero hoy te veo. Sí, mejor, tengo mejor pinta, no me duermo por las esquinas. Por eso, mejor care, mejor todo, bueno, 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 eres otra persona, que el otro día me decía que se daba como era. Bálsamo del tigre. Bálsamo del tigre, atención, yo digo tigre. El tipo Bisbacorú. Y se llama bálsamo de tigre, de qué cosas entera una. Bueno, 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 David, tenemos, hoy vamos a ir un poco más de prisa porque David tiene que irse corriendo a un acto aquí en Torre de la Vega, entonces hoy vamos a ir un poco más de prisa, que es que a mí me encanta estar con él. Vamos, 50 minutos, porque siempre nos empezamos a enrollar, pero vamos de prisa. Bueno, en primer lugar, no sé si vamos a hablar tanto de cómo han sido las Navidades de cara a la afluencia de gente en Torre de la Vega, que efectivamente ha habido una afluencia importante de gente, muy importante. la bola que fue muy criticada, pues ha sido visitada, a algunas personas les ha gustado, a otros pues las ha decepcionado. Bueno, el caso es que Torre de la Vega se ha visto que se ha movido mucho, ha habido mucha gente, tanto en la parte de Nochebuena, como de Nochevieja, como el otro día en la cabalgata, que estaba hasta los topes y estaba diluviando, no lo siguiente, ¿verdad? Ahí estuvimos con el diluvio universal, ¿verdad? Sí, aguantándolo. Aguantando, exactamente. Pero en este medio de todos estos actos que ha habido, que ha habido un montón de cosas en Torre de la Vega, recordad de aquel tríptico que yo sacaba con Patricia Portilla, pues ha habido una gala que nos ha llamado la atención, ¿no? No nos ha llamado la atención por tal gala, porque es una gala que es hace todos los años, que es la gala que se dan los premios a los escaparates, a los escaparates navideños, o que se han decorado en Torre de la Vega. Sino que ha sido una gala, primero que era una gala benéfica, a beneficio de Amat, una sensación que sabéis que quiero mucho, con Carmen Terán al frente, su presidenta. Sino que una gala, que otros años yo la he vivido en la Cámara de Comercio, que allí en el salón de la Cámara de Comercio, donde se hizo lo de Mujer Elegante el otro día de Cuca. Allí, efectivamente, que es un salón muy recogido y bien, pero este año, como ya se ha hecho otros años, por otro lado, quiero yo también, pues, que este año no puedo ir porque estaba con esta gripe, que no me dejaba ni salir de casa, pues se ha hecho en lo que es en el Teatro Concha Espina. Y nos hemos encontrado con una afluencia, triste no, lo siguiente, de personas. Sí, al parecer había más políticos que gente, más políticos que gente de a pie. Entre políticos y prensa probablemente habría más que público. Exactamente. Entonces, es algo que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención porque a veces se tiene una falta como de previsión, ¿no? Pienso, ¿eh? Yo hago mi análisis personal, una falta de previsión de cara a que, si tú sabes, porque mucha gente ha dicho, bueno, es que se cobraba dos euros, bueno, eran dos euros solidarios, todo para más, ¿no? Pero esa falta de previsión de hacerla en un día en Torre de la Vega, que venían los carteros reales con esos camellos, que se sabía que la gente, si tenía que ir a un sitio a otro, a un acto a otro... Coincidían varios eventos. Exacto, coincidían varios eventos, en plenas navidades que estaba siendo tal, que en los caparates da igual que se dé el premio en mitad de las navidades que se dé a la semana siguiente, que no pasa absolutamente nada, pues que se haya hecho frente, primero al alquiler del teatro municipal, que por supuesto no se cobrará, me imagino. Al ser un acto benéfico. Pero bueno, si nos atenemos a las normativas que había impuesto la concejala de Cultura, Cristina García Viñas, los espectáculos o eventos benéficos que tienen lugar en las instalaciones municipales, y el Concha Espina lo es, tienen que cumplir una serie de requisitos, que eran las normas que Cristina estaba potenciando. Entonces, para que el alquiler del teatro obviamente sea gratuito. Entonces, tendrán que justificar... Claro, porque hay que tener en cuenta que el alquiler de lo que es el teatro Concha Espina son 1.500 euros, que lo estaba hablando antes con Iván Martínez, me lo he confirmado, son 1.500 euros. Eso por un lado, para 20 personas, prácticamente 20, 21 personas contadas a dedo, ¿eh? Contadas a dedo. Yo no estaba, a mí, me lo han confirmado varias personas, contadas a dedo. Después, con una ausencia, creo que destacable, ¿no? Lo siguiente, como es la de la concejala de Comercio. Jefabel Tazón no estaba. Y no quiero pensar que no se la he invitado. Bueno, a este respecto, no sé el motivo por el cual... Pero no estaba. Pero no estaba, pero... Es decir, lo cual llama la atención. A mí lo que sí que me llama la atención... Llama la atención, y lo siento, porque... Porque de quien voy a hablar y no nombrar, le quiero mucho. Que tengan que venir dos presentadores de Santander a presentar un evento. Como si no hubiera... Y no hablo por mí, por supuesto, que yo estaba con un gripazo y tampoco, vamos, ni lo pienso. Como que no hay otras personas en Torre la Vega para tener que presentar un evento de este tipo, que tengan más relación con Torre la Vega, más relación con Amat, más relación con el comercio de Torre la Vega, que dos presentadores de Santander, que no tiene ningún, ningún, ningún sentido. Entonces, ¿qué ocurrió? A mí la mayor pena que me ha dado, a mí la pena que me ha dado de verdad y grande, primero ha sido por Amat. Gracias a Dios, el segundo y el tercer premio fueron donados íntegramente a la asociación. Tanto por la Tejidos Herreros, como por la Cristalería Robledo. Los 300 y los 400 euros fueron donados íntegramente a Amat. Porque si no, con las entradas, fíjate lo que se hubieran sacado. Dos por 20, 50 euros. ¿Vale? Por eso me da pena. Por esa situación. Por eso me da pena. Y sobre todo porque el consejero que estaba en ese acto, Francisco Martín, ha visto la situación. Y no se puede echar la culpa a Torre la Vega, ¿eh? No, no. No se puede echar la culpa. Es que no van a un evento así. Porque yo he ido, yo he ido, cuando en la Cámara de Comercio, y un año he ido allí, a este mismo acto, y estaba la Cámara de Comercio a tope. Reventaba el salón de actos. Y cuando he ido otra vez a un acto también, que era en el Concha Espina, yo creo que fue el primero que se hizo, también estaba, hombre, no lleno el Concha Espina, pero vamos, media entrada fácilmente. Entonces, ¿qué está pasando? Falta de previsión, se ha hecho cuando no se debía de hacer, porque falta gente. Es que parece que siempre estoy preguntando lo mismo. Pero es que el comercio me preocupa tanto, y nos preocupa tanto desde esta televisión, que queremos respuestas, como hacemos aquí siempre, David y yo, preguntas, respuestas. Queremos saber. No habrá quizá falta de representatividad de algunas asociaciones en lo que respecta a verdaderamente los comerciantes, si se sienten o no se sienten representados, por según qué asociaciones. Cierro pregunta. No, cierras pregunta, porque ahí estaba representado Fediscon y APMECAC. La pregunta es... ¿Por qué estaba Cuercan? Evidentemente no. No, que es la que más comerciantes tienen. Es que es la realidad. Es que tenemos que hablar claro. Yo he dicho que en este 2018 todavía vamos a hablar mucho más claro. Llegando hasta donde podamos llegar. Tenemos un ejemplo clarísimo. Llegando hasta el límite de donde podamos llegar. Hasta el límite. En ese límite que no podemos traspasar porque volvemos a lo mismo. No queremos ningún problema. Ya no para nosotros, sino para la cadena. Tenemos un ejemplo muy claro, Asun. Cuando Soe canceló la feria del stock, la tradicional ya feria del stock, que sirve para muchísimos comercios, para vender productos y para facturar un montón de dinero. Un montón de dinero. En otras ocasiones no lo conseguiría. Para coger liquidez con todos esos productos que tienen parado. Lo canceló una determinada asociación comercial porque no le interesaba. Que es la misma que hace este evento. Cuando los comerciantes de Motu Propio lo organizan ellos mismos y les sale fantásticamente bien. No, es un éxito total. Y encima les cuesta la mitad, la mitad exacta. Exactamente la mitad. La mitad exacta. Entonces todos los comerciantes, de cientos de comerciantes, dices, pero ¿qué estaba pasando aquí? De lo que estamos hablando es de representatividad. Y encima, cuando desde esa misma asociación se hace otro evento ese mismo día. Sí, ¿no? ¿Verdad? Otro mismo evento que es con el famoso tobogán, que parece que aquí nos estamos tirando tiros unos a otros. O sea, se va a hacer la feria del stock que es para potenciar el comercio y haces tú, como presidente de otra asociación, un evento como para que la gente no vaya al otro. A ver, nos estamos volviendo trastornados aquí. ¿Para qué se está? ¿Para defender a los comerciantes o para defender a cuatro comerciantes? La pregunta queda, como siempre, al aire. A ver si alguien viene a nuestro sofá. ¿A quién representan? Para que nos lo venga a contar, que estamos deseando que nos contesten a todas esas preguntas. ¿Verdad que sí? Sí. Vale. Y sin nombrar a nadie. Porque el que sabe, sabe quién es. ¿Verdad? Sí. Ahora nos vamos a ir con un tema que, desde luego, a mí personalmente no me ha gustado nada. Sabéis que yo en las redes sociales me muevo continuamente, soy muy dinámica, no solamente en un determinado sentido, en todos, es decir, estoy metida en muchísimos grupos, en muchísimas cosas, y se ha producido, yo creo, que un error, pero sobre todo un error de mal gusto, por parte del PP, de Torre la Vega, pero que quede claro que no de todo el PP. Que quede muy claro, muy claro, entonces cuéntame un poquito. Bueno, ahora nos va a poner, por acaso hay algunos que no manejáis tanto las redes sociales o no lo habéis visto en el disco de post. Pero ha salido en el periódico. Bueno, ha salido en el diario Montañés, efectivamente el diario Montañés le ha dedicado una parte muy importante. Vamos a ver lo que nos lo va a poner Alfonso ahora mismo, ahí lo tenemos. Bueno, se trata de un fotomontaje que el PP de Torre la Vega ha difundido a través de su página de Facebook, específicamente, no ha sido ni un comunicado, ni una nota de prensa, solamente ha sido en Facebook, en el que, bueno, pues han hecho un fotomontaje con Javier López Estrada, el primer teniente de alcalde, y con el alcalde José Manuel Cruz Viadero, en el que han puesto, han recortado las caras de ambos mandatarios y les han puesto sobre los dibujos famosos de Toy Story. Entonces, como decías, el montaje en realidad técnicamente está muy mal hecho, o sea, es decir, ni siquiera está hecho con cierto gusto, digamos, porque se podría haber hecho... A ver, el sentido del humor está muy bien, a veces en política falta el sentido del humor, lo que pasa es que quizá como sentido del humor falla el concepto de caracterizar a dos políticos... No, a las personas que están en la parte más alta de la dirección en Torre la Vega. Sí, sí, sí. Estamos hablando del alcalde y del primer teniente alcalde de la ciudad. Caracterizándolos con dibujos animados, en fin, es un poco, bueno, y hasta el infinito y más allá, que es lo que se añade en la fotografía, es como en plan, bueno, hacer una burla del balance que habían hecho ellos dos el día anterior sobre la etapa de gobierno en la ciudad. En principio, igual lo que dices va bastante bien atinado, porque probablemente este montaje no ha sido del agrado de todo el Partido Popular de Torre la Vega. Y sé que desde el Partido Popular ha habido llamadas, tanto a Javier como a José Manuel, que no han contestado, imagino que porque estaban en otra situación y no podían coger el teléfono en ese momento, pero precisamente para pedírsele disculpas, para pedírsele disculpas, por este error gravísimo, error gravísimo, que sirve de sorna y que está siendo compartido en un principio por dos de los concejales del Ayuntamiento de Torre la Vega, del Partido Popular, y que a mí, desde luego, gracia no me hace ninguna. 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 Porque al final los tenemos que poner también en la propia piel, de si a ti te lo hacen. En realidad es que creo que es la primera vez, si no me falla la memoria, que un partido político como tal de la ciudad o incluso de Cantabria recurre a este tipo de fotomontajes para hacer burla de sus rivales políticos. Porque había páginas, y las sigue habiendo en Torre la Vega o en Cantabria, muy paródicas, a veces con mucha sorna, otras veces con peor gusto, ha habido varias que han ido cerrando, otras han permanecido, ahora, por ejemplo, hay una que se llama Torre la Vega con B. Ah, sí, es verdad, sí. Es solo texto, en realidad la persona que escribe esa página no recurre a fotomontajes y demás, pero en otras ocasiones hubo otra, que yo recuerdo que se llamaba Virgin Grande Mirror, que estuvo unos meses activa, y ahí sí que hacían fotomontajes, pero no estaba, esa es la clave a donde voy, no estaba potenciado por ningún partido político desde su cuenta oficial, que ahí yo creo que es donde radica el fallo, de alguna manera, o lo que debe llamar a la reflexión de las personas que han tomado la decisión de hacer esto, que quizás hacerlo... O la persona, o la persona. O la persona, que quizás hacerlo con la cuenta oficial del Partido Popular de Torre la Vega no era la opción más adecuada, porque es un canal oficial de un partido político, es decir, creo que, sinceramente, creo recordar que es la primera vez que sucede esto en Cantabria, que una cuenta oficial de un partido haga mofa o burla de sus rivales con un fotomontaje, que eso lo puede hacer un concejal a título particular en su cuenta de Facebook... Ya está, muy mal hecho también. ...que tendrá peor o mejor gusto, pero efectivamente... Pero se lo hace desde su cuenta oficial, desde su cuenta, punto, que él ponga lo que quiera, él sabrá. El fallo principal ha venido por ahí. Yo creo que en la cuenta oficial de un partido en Facebook o en Twitter, me es indiferente que red sea, no es el lugar adecuado para hacer este tipo de publicaciones. Pero, además, insisto que técnicamente está bastante mal. ¿Y de dónde puede haber salido esto? ¿De la presidenta del partido? No lo sé. Es que me llama mucho la atención. Obviamente tiene que ser la persona que tiene acceso a las claves y las contraseñas de la página del PP de Torre la Vega. Claro que las tienen todos los militantes. No creo que las tengan. Por supuesto que no. Ya te digo que desde un alto cargo del Partido Popular en Torre la Vega, pues se me ha dicho eso, que me ha parecido lo mismo, un error gravísimo, muy grave, que en la política se puede ser muy agrio, se puede ser muy... Es decir, hacer una crítica feroz incluso, muy feroz, pero que nunca, que nunca se puede llegar a esto, a hacer mofa o a llegar a estos despropósitos. Y además, desde lo que dice David, desde la cuenta oficial del partido, y que como tal ha querido trasladar sus disculpas a los dos protagonistas en este caso. Y bueno, pues que no ha podido hablar con ellos, pero que hablará, imagino, durante el día de hoy. Y le trasladará desde luego sus disculpas personales. Y desde luego porque muchos militantes le han llamado y le han dicho que no están de acuerdo con este post. Por lo tanto, ya ha salido en el diario Montañés, no no es el diario Montañés el beneficio que saca con poner esto y con hacerse eco de esta mofa, porque tampoco tiene tantos me gustas, que yo estoy al tanto de ella. Yo lo he visto y tampoco le he dado más importancia a saber, me ha parecido que es de poco gusto. Soy al tanto de ella, pero desde luego que lo más lógico sería que aquí no estamos jugando. Si se quiere criticar a alguien, se le critica, pero no se hace burla de él. Me parece de verdad de muy, muy poco gusto. Y todos estamos acostumbrados a recibir esos memes en Navidades con cosas raras, pero hay que tener un poco más de, no sé, pienso, no lo sé, no lo sé, pero a mí desde luego me ha parecido un error gravísimo. Bueno, y ahora nos vamos a el tema de la mujer que durante la campaña electoral pidió, aunque parezca degotado, que no te lo puedes creer, os acordáis de ella, ¿verdad? La violación de Inés Arrimadas. Creo que dijo esa puta, perdón por la palabra que acabo de decir. Dijo muchísimas burradas. Lo que se merece es que la violen, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con una persona que dirige públicamente y en una red social estas palabras? Que diga que a otra persona le da igual, Inés Arrimadas o Pepita, se la viole, ¿no? ¿Qué merece esta persona? Porque que la echarán del trabajo casi me parece lo mínimo que la pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido con ella? Pues lo que ha pasado, como no podía ser de otra forma, es que la mujer ha aceptado una condena de cuatro meses de cárcel, que se queda en suspensión a condición de que no vuelva a delinquir durante los dos años. Y bueno, pero es que, claro, la mujer no solo puso aquel comentario en Facebook, el por el cual ha sido condenada, sino que después en otros mensajes calificó a Inés Arrimadas de, abro comillas, puta barata. También insultó al líder del PSC, Miquel Iceta, abro comillas, la maricona mala. O sea, una serie de cosas que esta señora, pues a partir de ahora probablemente tendrá mucho más cuidado de lo que piense o de lo que diga. Ya no de lo que piense, sino de lo que se atreva a opinar de alguien en público en una red social o en cualquier sitio. Ha quedado con antecedentes, no se te olvide. Claro, ha quedado con antecedentes. Realmente la clave de todo esto es que no somos anónimos en las redes, que no podemos decir de todo, que no podemos decir lo que nos dé la gana y sobre todo no podemos decir burradas y calumnias tan salvajes como las que a veces se leen. Y una incitación a un delito. ¿Incitación a un delito? Una incitación a un delito, porque ya no la estamos llamando guapa, fea, gorda, alta, baja, mal vestida. También una falta de respeto. Y un deseo ruin. Es que estamos incitando a algún descerebrado que haya por ahí a un delito. Y un deseo ruin de esa señora. Y todo porque ella era independentista y esta señora ha ganado las elecciones. Eso es otra, sí. ¿Vale? Ha ganado las elecciones. Eso es lo real. Ha ganado las elecciones. ¿Vale? Y por último ya para despedir, que te veo ya como ya, que te tienes que ir, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema complicado, ¿no? Un niño presuntamente, voy a decir, sustraído, presuntamente secuestrado por su padre en Cantabria. Imagino que en el permiso de estos de Navidad, en estos cambios de Navidad, no lo sé. Cuéntame un poco. Al parecer, bueno, la Guardia Civil encontró en un bosque de Cantabria un coche que había tenido un percance físico. Pero cuál fue su sorpresa cuando dentro del coche había un menor de cuatro años que había sido sustraído en Portugal por el padre, que era quien la acompañaba. Al parecer, iban a Francia. O sea, huía el padre con el niño a Francia. Se tuvieron que volver por problemas del coche y el temporal, además, que es que le pilló todo. Y le cogieron en Cantabria. Entonces, yo quiero comentar un poquito esto muy rápidamente porque, en principio, aunque la custodia de los menores es un tema muy delicado. Entonces, aunque uno sea un padre o madre, el padre o la madre no puede no sustraer al menor para quitárselo a la madre o viceversa. O sea, o un abuelo o un tío o una tía no puede hacer eso mientras la custodia sea de los dos padres o de la madre en este caso. O de la madre en este caso. O sea, es decir, la gente a veces a la ligera hacen cosas así como, pues voy y me llevo el niño pensando que tienen derecho. Es que es mío, porque es mío. Porque es mío, ¿no? No es así la cosa. Es mi hijo y es mío. Son menores y estas cosas son, se consideran retención ilegal o secuestro. Efectivamente. Y están importantemente penados. Importantemente penadas. Importantemente penadas. Normalmente, además, que estas cosas no suelen ser tanto como me llevo a mi hijo porque es niño y no te le quiero dejar. Si no, me llevo a mi hijo y de esta manera te hago el mayor daño posible, el mayor daño posible, porque sé que es lo peor que se la puede hacer una madre, ¿no? Que se lleven a su hijo, ¿no? Entonces, como decía mi abuela, el toro, decía mi abuela que el toro no berra por la cría. No estoy muy de acuerdo con ello, pero a veces sí se puede, sí se puede aplicar en ciertas cosas, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Nadie en su sano juicio puede pensar que sustrayendo a su hijo o supuestamente secuestrándole y llevándosele y alejándole de su madre, le va a hacer ningún bien. Un niño de cuatro años. Nada, muy pequeñito, además. Cuatro años. Que por fortuna no se habrá enterado. No, seguramente ni se habrá enterado, iba en coche con su padre y punto. Que seguramente lo que te digo es que se le va a vacaciones de Navidad y punto. Pero bueno, por fortuna. Pero por fortuna. Y gracias a Dios, pues mira, se les paró el coche, menos mal. Sí, se les quedó encallado en el barro. El destino es el destino, ¿no? Se les fastidió el coche. Pero si no es así, pues podríamos encontrarlo con todos esos casos que salen en televisión de madres que tienen que ir a buscar a sus hijos a los países árabes y por ahí que es imposible que se nos den porque no hay convenio entre los dos países. Entonces, pues todas esas locuras que vivimos a veces y que vemos a madres que tienen que hacer verdaderas locuras para poder ver a sus hijos cinco minutos o para ni tan siquiera verles. Que a veces se te cae el alma, ¿no? Sabiendo que tú tienes a los tuyos todos los días y a todas las horas. Bueno, David, no te entretengo más. Es la versión express. Exactamente. Esta ha sido la sección express. La sección express. La semana que viene me voy a coger la revancha y la semana que viene le tengo aquí una hora. Ya verás. Además que hay muchas cosas de que hablar. Hay muchas cosas de que hablar. Entonces, pues eso, pues que te dejo ya libre. Muy bien. Que vete a hacer tus fotos y tu asedento. Es lo que tienes que hacer. Y ya hablamos otro día más. Ya hablamos la semana que viene más, ¿te parece? Sí, sí, estupendo. Vale. Y a vosotros, pues nada, os dejo un momentín de nada en publicidad y enseguida estoy aquí de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!